Muy buenas noches, Mimi. Nos vamos con la misma dinámica de la semana pasada. Tienes un punto para otorgar. ¿A quién otorgas ese punto? Rápido, Mimi. Las gemelas. Perfecto, dos puntos. ¿A quién le quitas esos dos puntos repartidos? Le quito uno a Naty Lore por estrategia. ¿Y el otro? Y el otro a Paola. Muchísimas gracias, Mimi. Puedes pasar a tu lugar. Nos vamos contigo, Rudy.